Sí, 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 son parecidas a la pera, vean el tamaño que están teniendo, es impresionante, impresionante, esta se rompe, anda adentro, son grandes, guayaba tropical blanca, cultivada en Junín, provincia de Buenos Aires, en la casa de Fabián. Eso es increíble, va a venir de este lado. El tamaño de esta guayaba, perdón, le voy a dar un mordiscón. De tanto peso que tienen las ramas, al ser nuevas, se va cayendo todo para el costado, y queda como un arbusto prácticamente rastrero. Fíjense lo que es la planta. Y estos son araticú, que por primera vez están dando frutos, me parece de un buen tamaño también. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Marco Guglielmetti, estamos acá en la casa de Fabián, un amigo, que plantó esta guayaba hace unos años atrás. Es una guayaba cultivada de semilla, tiene frutos enormes, y bueno, resiste 4 grados y medio bajo cero, él la tiene acá protegida de la lluvia con unos congregos por aspersión, que moja todas las hojas en invierno mientras dura la helada. Vamos a cortar una para ver cómo es. Adentro, una temporada especial y no tiene mosca de la fruta. Podemos ver cómo es adentro. Esta vez dio guayabas bastante grandes. El sabor es muy especial, tiene un sabor diferente en el interior que en el exterior. Fíjense, en esta parte tiene un sabor como más ácido, un poquito más amarguito, siendo dulce, y esta parte es totalmente dulce. Y nada, es una fruta riquísima que tiene algo así como 4 veces más vitamina C que las naranjas. Y un sabor muy particular, único. Y un perfume muy particular. Después vamos a mostrar un araticú que tiene detrás, que es más raro aún. Ahí está. Este frutal nativo que estamos viendo, que se llama araticú, acá pueden ver obviamente un fruto inmaduro y otro más maduro, es más resistente a las heladas que la guayaba tropical. Puede resistir algo así como 6 grados bajo cero, de hecho ni pierde las hojas onduladas que tiene, ni las pierde durante el invierno. Y tiene un sabor muy especial. Tiene un sabor muy especial. Vamos a cortar uno para ver cómo es adentro. Fíjense también la forma, es bastante particular. Son frutas conocidas por las tribus de pueblos originarios. En Misiones le llaman araticú, pero hay una fruta muy parecida que se llama chirimoya, que es más que nada de los andes peduanos. Y en Misiones también hay una especie, le llaman araticú grande, pero en verdad es el biribá, que es una fruta tropical nativa del Amazonas. Tiene otro origen en definitiva. Entonces hay muchas frutas parecidas de la familia de las anonas. Algunas son araticú, como este, otro es araticú grande o biribá, y otro es de chirimoya peruana que madura en verde. Este en particular madura obviamente en amarillo y tiene un sabor a limonado parecido al biribá, que algunos dicen que es parecido al lemon pie, a mí también me parece lemon pie, pero el biribá es más parecido a una, un lemon pie. Este no es tanto así. Voy a probar unos gajitos. Este fruto quizás no estaba completamente maduro, pero está bien. Es un sabor cremoso muy especial. Muy especial. Yo no sabría bien cómo compararlo, quizás como un limón con crema o algo así. En fin, es un árbol fácil de cultivar. El fruto tiene un aspecto bastante interesante. Y nada, también es uno de los favoritos del dueño de este árbol. Vamos hacia el invernadero, donde hay otra guayaba tropical sin cuidado. Es decir, no tuvo protección activa contra las heladas. Igual, nació de semillas que fueron depositadas ahí sin intención de que crezca una planta. Bueno, esta planta creció sola acá sin cuidado y es hija de la otra. Y la gracia es que creció en un invernadero con puertas abiertas para que, digamos, la helada sea menos peligrosa adentro, básicamente. Pero, no perdió ninguna hoja, ¿no?, durante el invierno. No, sí, sí, perdió las hojas. Ah, perdió hojas. Sí, sí, estas hojas son. Pero no ramas. No, no. O sea, eso es interesante, porque si la dejabas fuera, pierde las ramas, pierde todos los troncos y hasta la raíz, ¿no? Ahora vamos a sacar una guayaba para mostrar cómo es. Vamos a sacar una de la guayaba esta. Bueno, esta no porque no está madura, pero son enormes. Son grandes, realmente. Esta está bien madura. Y salió como si nada. ¿Ya ve? Impresionante. Impresionante. Esta por ahí ha sido dañada por algún insecto, pero esta por ahí no está perfecta. Está bien madura. Y esta también está perfecta. Le doy un mordiscón para ver cómo es adentro. Tiene un montón de pulpa. Vamos a cortarla. En definitiva, es una hija que salió bien de la otra planta. Salió perfectamente bien. Y tiene pocas semillas, además. Es impresionante. La proporción de pulpa que tiene, no sé si no es mejor que la otra. Mirá, yo recuerdo que la otra tenía más semillas. Más semillas en proporción. Muy bueno.